No sé si vale la pena, no sé, yo sé que siempre me niego a entender Que no llegue de primero y aunque la quiera me niego a entender No puedo disimular, cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Que no fui yo el primero, cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta liarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo si no se le daño a nadie Ella me tiene a mí en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida y yo me muero en combate Ella me tiene a mí en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida y yo me muero en combate Si le regalo una flor le va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Le entregaría el mundo entero pero tengo miedo, no quiero arriesgar Y no sé si al final me lograré entender Que no quiero cometer errores, no quiero que llore, me quiero perder Y no sé qué decir si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa aunque no sé si alguien lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta liarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo si no se le daño a nadie Ella me tiene en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida y yo me muero en combate Ella me tiene en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida y yo me muero en combate ¡Bravo! ¡Merci! Gracias chicos, hasta luego.